Miren, la sábila, esta me regaló una amiga, mi amiga Anita. Saludos amiga, gracias. Vamos a entrar aquí al paraíso. Lindo, mira. Con mi viejito, gracias a mi viejito que me ayudó. Ay, qué bonito este geranio, me encanta el color de la hoja también. Y las tengo todas florecidas, las tengo. Ya, y estas de acá estaban chiquititas, ahora ya están grandotas ya. Están grandotas. Y estas siempre florecen ahí los... Mira, sabes que a mí me encantan los geranios. A mí también. Son como las suculentas porque no requieren de mucho cuidado. Yo a veces las dejo sin agua dos semanas y ahí están de bonitas. Sí. Solamente lo más que le he hecho su sustrato y nada. No requieren mucha agua estas plantas. No, no requieren de tanta. Son económicas en el agua. Económicas. Estantes, miren, ya van a crecer. Y eso estamos en invierno acá. Se imagina cuando entremos en plena primavera. Oh, no. Cristo. Son preciosas. Qué lindas están tus geranos. Gracias. Mira esos maceteros. Tú los hiciste. Yo los hago. Mira. Qué bonitas. Tengo otros también que hago así con lanita, con lana y las hago así. Precioso. Qué lindas. Y ahí le pongo su macetero. Me encanta este geranio porque tiene unos colores tan preciosos. Y son grandes, mira. Grandes. Son gigantes. Mira cómo crecen. Es gigantes. Qué preciosas. Qué preciosas. Son dobles. Le hecho sus hojitas. Acá le hecho sus hojas. Miren. Este no. Este es de la maceta. De la maceta. Que dice también hecha plástico. También hecha plástico. Hecha de todo. Creo que la lluvia todo me estropeó. Me lo botó. Entonces todo es de hojas de árbol. Todo es de hojas de árbol. Todo. Mira, acá está, mira. Mira. De naranja. De naranja. Sí, yo los hago y mira, ya se va. Se va haciendo ya degradando ya. Y yo los meto ahí en ese sustrato. A todas. A todas. Y cada dos años, lo que hago, lo saco la maceta. Voy sacando todo así con cuidado. La tierra. La tierra. Lo voy podando y por dentro. Por las raíces. Y con un baque que tengo. Y ahí voy poniéndole sustancias. Revolviéndole. Y ya me crece así. Mira, qué preciosa. Crecen de gigantes. Mira. Qué preciosa. A mí me encanta la hoja también. Y la flor. Y esto te enseñé en una foto. Sí, qué amantes. De colores. Este es en primavera. Y sus hojas no han cambiado todavía. En primavera que te comienzan. Sus hojas te comienzan a cambiar de colores. Oh, sí. Ahorita me las muestras. Ya te las voy a mostrar. Acá las tengo. Estas de acá dan ese color de floración para el mes de ya en marzo. En marzo. Abril. Ya su. Esa me encantó. Las flores no dan muchas flores y dan sus hojas. Es que como más atractivo es las hojas. Las hojas. Sí. Esas son las exóticas. Sí, los geranios exóticos. Ya, y entonces, ¿cómo se llama ya? Y después ya comienzan a dar su floración. Su floración. Ah, por supuesto. Estas yo las hago con estos cisnes. Bueno, hago su modelo. Su molde y todo. Su molde mirando la imagen. La imagen. La voy haciendo con cemento, con artilla. Artilla, no sé cómo le dicen ustedes. Es bien así para moldear la imagen, ¿no? Lo que uno está haciendo. Ya, y después ya con eso se hace con puro de cemento. De cemento. Puro de cemento y molde. Muy bonitas. Esta también. Esta sí no las hice, no les miento. Ya, esta sí la compré. La compraste. ¿Está bien aquellas de ella? Con ella. A veces le digo a mi hermana, Jessica, mi hermanita, nena. Saluda, saluda a toda la familia. Ella siempre me lleva y dice, siempre dice, ok, ok, hermana. ¿Cuántas es esta? Estas son las fuchsias. Ya van a salir ya. Ya van a salir estas de acá. Siempre yo las saco, su semillita. Estas son las semillas, a ver. Sí, estas son las semillitas. ¿Pero no las dejas secas? No, yo las saco y las pongo ahí para que no bote mucha energía. Para que pueda salir más botones. Ah, ok. Eso es lo que yo hago. Ya los pongo todo ahí. ¿De dos tonos de color? Sí, de dos tonos de colores. Acá otros tonos de colores. O sea, yo estas las traje chiquititas. Sí, las mixeo. Estas también las traje chiquititas. De acá ya me están floreciendo. Ya, miren. Reposan en todo. Entonces ya estas son las fuchsias. Las fuchsias. Preciosas, bien elegantes. Pero en verano, oh my God. En primavera se me llena todo. Acá ahorita están saliendo puras hojitas porque están reposando. Reposando, sí. Y más tú que las sigues reposando en lo calientito. Y yo las estoy reposando en su calientito porque le pongo su pasto, sus hojas, todo. Y ahorita ya está saliendo. Este es como un árbol de fuchsias. Ya están saliendo ya todos sus hojitas. Porque a estas sí les encanta la lluvia. Sí, encanta la lluvia. Y no les gusta mucho sol, ¿eh? Oh, no, no les gusta. Sol, pero así poquito. Como el de la mañana, ¿verdad? De la mañanita. De la mañanita. Lo que yo hago, hay veces me levanto temprano y pongo todas mis plantitas allá en el solcito. Para que les dé un poquito y ya vengo. Sí, porque también necesitan un poco. Sí, y estas son puras. Acá les da un poquito de soco que está abajo del árbol. Del árbol. Sí. Este es el árbol de las naranjas. Pues mira, estas naranjotas. Mira, te voy a enseñar estas naranjotas. Vamos, vamos para allá. Qué grandes. A ver si mi mamá me ve que guardo las cámaras y todo. ¿Para qué guardas tantas cosas? Es para que comas ricos tus naranjas, le digo. Un juguito de naranja, ¿verdad? Ya, mira. Qué rico. Estas son bien ricas. Son bien dulces. Son dulces. Bien dulces. Así sí vale la pena tener un árbol. Sí, esto también les pongo sus vitaminas, sus fertilizantes. Sus fertilizantes. Y por aquí una maquita. Ah, sí. Bien relajada. Mira. Es mi papito, mi viejito. Acá siempre se da su... Se da su... O mi mamá. Qué vida, qué rico. Sí, acá te voy a enseñar una foto. Estos de acá es muy... Le gusta estar húmedo, pero no encharcado. Pero no encharcado. No, le gusta estar humedecita. Y siempre a estas de acá, les gusta su sustrato suelto con bastante hojas de árbol. Bastante sus hojas. Siempre sus hojas. Y siempre me florecen. Ahorita en pleno invierno está floreciendo. Mira. Yo dije, wow. Y digo, creo que te estoy presionando para que florezca. Te estoy presionando. Y químico. Nada de químico. Por eso están así de bonitas. Todo es orgánico. Mira esta otra. Sus hojas bien saludables. Sin plagas. Sin plagas. Sin plagas, nada. Miren, bien limpias. Ajá. Bien limpias. Esto es de diferente modelo. Vámonos para este lado. Este es de la ruda. La ruda. Mi mamá siempre lo pone la ruda con, ¿cómo se llama? ¿Para qué utilizan la ruda ustedes? Nosotros la utilizamos para los dolores. Los dolores. Sí, las atritas y todo, ¿no? Pero hay para que calmen la inflamación. La inflamación. ¿Qué haces una poda? Ay, mi esposo me dice, me da pena que la poda. ¿Verdad? Y hay gente que lo corta. Ay, no. Eso a mí me duele mucho ver que los... Es como que corte mi corazón. Sí, exacto. Yo le digo, no. Y sabes que la gente lo corta porque tira mucha basura según las hojas. Pero no. Pero yo las hojas, mira, todas esas hojas que están ahí, están caídas. Después, yo las junto, las junto, las junto, las voy a colectar en una bolsa. Sí. Y cuando ya comienzo a plantar, a cambiar su... A ponerle ya su agua, su misma tierrita, lo hago fértil. Acá, estas son las enredaderas. Son estos tipos de geranios. Se te pone bien bonito este macetero colgante, ¿verdad? Sí, me pone bien bonito. Está floreciendo, no sé. Maybe que no. Le dicen la reina de los balcones, ¿no? Reina de los balcones. Sí, y entonces siempre me doy el tiempito para, ¿cómo se llama? Para limpiarlas. Siempre hay que limpiar las hojas secas, secas, todo, las flores. Las flores ya están muertas, pa, 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 ya los voy cortando ya. Pero si quieres semillas, recuerda dejar la flor hasta que se seque. Sí, ¿verdad? Sino que yo lo hago es por esqueje. Esqueje, sí, más rápido, más rápido. Porque dura mucho por semillas. Este es el esqueje, ¿cómo se llama? Me lo regalaron. ¿Qué clase de flor tiene? ¿Qué color? Es un color blanco. Blanco, blanquito. Sí, muy bonito. Un geranio tiene unas hojas gigantes. Son, miren sus hojas, son gigantes. Casi el size de la mano. Y este es, este es una flor. Porque estos son esquejes a veces que nos vamos con mi hermana, mi sobrinito. ¡Saludos, Roger! ¡Love you! Mi sobrinito siempre me dice, ¡ay! ¡Mena, corta eso! Y los corto. Los corto. Y ahí vengo a la casa y los pego. Y crecen así, mira. Bien, precisa que está. Este es de una calle cuando fui que estaban medias quebradas. Quebradas. Me las agarré y las corté sin diagonal. Y las planteé en el sustrato. Este ya está bien suelta, mira. Está muy suelta. Muy suelta. La mía está toda compacta, dura, así. Bien dura. Pero yo siempre la estoy moviendo. ¿Sabes qué? Lo que es bueno o con algo que tengas. Hay veces hay gente que no le gusta agarrar con la mano. A mí me encanta. A mí me encanta, agarrar con la mano. Yo todos los días lo voy removiendo su sustrato para que la raíz respire. Exacto. Claro, porque necesita respirar. Respirar. Sí, este es una corona de Cristo. A veces me... Sí, eso también, mira. También sustrato. A veces me hinca. Está llena de flores, ¿eh? Ya me hincaste. Me porté mal. Acá, mira. Y suelto, puras, les echo sus hojas. ¿Siempre así se mantiene sueltecita la tierra? Siempre, porque yo siempre lo remuevo. A este sí le echo su sustrato, mira. Las hojitas. Siempre yo, ¿no? A mí me da con sus hojas. Esto de acá, ya va la flor ya. Acá tiene una florcita que ya está saliendo ya. Sí, ahí está. Roja, ¿verdad? Bien rojita, bien preciosa. Roja con mi corazón. Mira qué linda. Estas son las rojas. Otro tipo son colgantes. Y acá tiene su flor. Me encanta. Acá ya va a salir otra flor. Este también tiene otro tipo de color de flor. Este de acá. Qué preciosa está. Ajá. Esta, mira, ya van a florecer. Ya las tengo que cortar. Porque esto ya, yo lo corto así. Ya, entonces ya, esto ya lo corto. Entonces, esto de acá, este es de un esqueje. También, yo lo he plantado chiquitito. Y ahorita, mira, está de grandote. Grandote. Ajá. Bien lindo. No, se te va a llenar este gran macetero. Mira. Mira, pues es grande. Este macetero también, igualito. Su sustrato. Pura tierra de hoja. Es bien suelto. Este tip sí te lo voy a agarrar. El de juntar todo. Agárralo. No, se ve como que la tierra se ve más, más bonita. Sí, más suelta y más saludable. Mira. Bien saludable. Mira, acá están las hojas. Mira. Todas las plátano. Ya cuando está con todo eso, como que retiene un poco más la humedad también, ¿verdad? Sí, mira. Acá están. Mira, las hojas como se desintegra. Y huele rico. Huele rico. Y entonces ya. Entonces para el frío, lo que hago con el pasto. Y cuando ya estamos en summer, en tiempo de calor, igual usas el mismo. No, ya no. Ya no lo usas, ¿verdad? Porque el pasto ya no. Porque es muy caliente. Muy caliente. Sí. Entonces lo que hago son las tierras de hoja. Ya los pongo. Ya el pasto. Ya cuando ya está empezando ya en mes de noviembre. ¿Mes de noviembre? Sí, en mes de noviembre. Y mi esposo dice, voy a cortar el pasto. Ay, yo estoy ahí. Bueno, ahí está con una bolsa preparada. Una planta que nosotros le decimos huacatay. Huacatay. Es, yo soy peruana. Peruana. Saludos a toda mi gente peruana. ¡Arriba! ¡Machiquichu! ¡Yes! Ya, y esto, esta planta es decirles en el idioma de los incas. Les muestro bien aquí. Tiene un olor que espanta toda la... Y con eso nosotros hacemos el chile, decimos ajía ya. Hacemos cremas. ¿Con esto? Sí, con esto. Y este es muy bueno porque también se le hacen té para los dolores de cabeza. ¿Y tú lo sabes hacer? Tú lo sabes hacer. Pues ahí me enseña. Yo soy la cocinera. Ahí me enseña cómo utilizarla. Entonces, en una receta. Igualito, cuando esto ya está, mira, tiene ya, ya salió su flor. Sí, su flor. Ya, mira, acá está saliendo su flor. Ya se, de ahí se hace bastante semilla. Entonces, toda esta semilla ya lo tengo que, lo pongo en su sustrato nuevamente. Esta es la albahaca y esta es, no sé si es la... ¿Esta es la hierba luisa? No. ¿Yerba buena? ¿No, hierba buena? ¿Yerba buena? ¿Yerba lista? ¿Yerba buena? No tengo que acordar de ahí. Mi hierba luisa. Y este es otro tipo de jeraños. Igualito como el que está en la entrada, ¿verdad? Sí. Bien, precioso. Este más oscuro, el que está adelante, es más claro. Más claro. Este es de color blanco. Blanco. Lenta la hoja, ¿eh? Sí. Muy color también. Sí, es que me gusta tenerlas así por su sustrato. Mira, todo lleno de hojita. Mira, lleno de... Cáscara. Cáscaras. Ya todo se va desintegrando. Y todo se va desintegrando. Entonces ya... Está bien preciosa. No sé cómo lo llaman, pero... Es la misma. Es la misma, ¿verdad? La albahaca. Ah, ya. Es la misma, pero... ¿Sabes qué? Cuando vamos con mi familia, nos vamos a tomar esa sopa china. Ajá. Y nos dan eso. Y yo dije, dámelo y lo voy a placer. Ya salió raíz y ya dio ya. Y entonces... Tú te lo trajiste. Me lo traje. Me lo traje y ya dio. Pues ya tiene raíz. O sea, que no te lo comiste. Pero te lo traí. Me lo comí un poquito y lo demás me lo traje. Ay, muy bien. Con papel. Me fui al baño, traje papel mojado, lo envolví y ya me lo traje. Y ya dio, pues, y ya te dio sus ojitos. Sus ojitos. Ajá. Así que ya saben el tip. Primero yo lo pongo en un botecito de agua. Lo pongo ahí. ¿Cuánto ya te lo traes a tu casa? Sí, lo pongo ahí como dos, tres semanas y ya sale su raíz. El aburre de café. No, yo lo dejo secar. Miren, aquí está el café. Ajá. En una cajita. Y se tiene que secar para que no empiece a echar lana, que se ponga verdezoso. Miren, ahí está. Bien, bien. Ah, qué rico huele. Se me antojó el café. Huele rico, ¿verdad? Se me antojó el café. ¿Y qué más le agregas a esto? Yo a esto le echo el humo. A veces yo, cuando ya tengo, ya no tengo, yo ya me voy a la Jondipo y ya compro esto. Ok, a ver, este de acá te lo voy a enseñar. Sí, para las personas que lo quieran comprar. Ajá. Ahí lo pueden conseguir en Jondipo. Y esto yo lo mixeo con eso. También la sal de esto también es muy bueno, ¿ah? Para que ponga verde a las hojas. A las hojas. Sí, eso lo hago ya cuando me acuerdo. Para verduras y plantas. Sí. Y para los árboles. Para los árboles. Ajá, es lo que yo hago. Este es el... Las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo. Acá está mi... Ah, mi hermanita Jessica. Gracias, nenita. Mira que ella siempre se da el gusto de guardarme las cáscaras de huevo. Que sabe que usted las va a utilizar. Y mi viejita también. Mi mamá los bota. Ella no guarda nada. Y aparte sí le gusta comer. Eso sí, eso sí. Estas son las cáscaras de huevo que yo los dejo. Los dejo, después yo los lavo. Ajá. Y los dejo secar. ¿O los lavas? Sí, yo los lavo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo los lavo porque la cosa que tiene adentro, para que no le traiga hongo a las plantas. Ah. Sí, ajá. Entonces yo lo que hago, yo los colecto, los voy lavando uno por uno, los lavo. Ajá. Voy cocinando y los voy lavando y de ahí cuando ya sale solcito, lo extiendo en una cajita. Y ahí que se seque. Ok. Y después, ¿qué haces? Y después ya lo... Lo trituras. Ya lo trituro, ya lo hago polvo. ¿Polvo? Sí. También ese de acá. Ese de acá, mira. Son las hojitas de banana. Las hojas de banana. Mira, acá está la de plátano. De plátano, mira. A veces yo lo dejo secar, lo hago polvo, pero no. Yo prefiero ponerlo así. Miren, ¿ah? Cortas todo en pedacito. Mira, acá todo en pedacito. Huele rico, ¿verdad? En el verano, agarro una caja y lo dejo secar todo. Secar todo. A veces me dicen, ay, vienen muchas moscas, muchas hormigas. Ya, entonces lo que hago, también yo lo hago, lo hago, lo pongo en el horno y lo dejo que se seque. ¿O en el horno? También en el horno. Entonces ya lo pongo. Estos son, mira, estos son cáscaras de papa. De papa, mira. Mira. Cáscara de papa, cáscara de... Se puede utilizar el de camote también. También, es muy bueno. Y también de papaya. De papaya. Claro. También de papaya, mira. Todo eso, miren. Miren, escuchen cómo suena. Miren, escuchen, escuchen. Esto son cáscaras. Bien crujiente. Bien crujiente. Entonces, entonces todo eso lo que yo hago. Esta la traje semilla. Semilla. Pura semilla. Pura semilla. Entonces, me fui a conocer Guatemala, que mi esposa es de allá. Ay. Mi Gabrielito. No está acá. Me corro, dice. Entonces, ya, ahorita le he puesto este, este, ¿cómo se llama? Un palito para soportar. Para soportar todo eso. Y entonces. Para que se vaya rectecito, no se doble. No se doble. Porque son como, sí. Son como tallitos, ¿verdad? Sí. Un palito nomás. Un palito y son como árboles florales. Sí, árboles florales. Son bien bonitas. Son bien suavecitas. Son bien suavecitas. Y bien suavecitas. Y ya. Muy delicada. Acá, este es de una semilla nada más. Que yo lo planteé. Y dije, bueno, pues sí se da. Y se dio. Y que se dio. Y ya, pues, esto lo estoy dejando secar para que me dé la semilla. Y ya yo lo dejo. Es una flor. Es una flor. Es una flor. Que le regalan a mi hermana Juanita. Oh, sí. Y hecha. Y no sé, pues, ahí lo puse. Pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar. Tengo, lo tuve ahí adelante. Entonces, mi mamá me dice. Hace años. Te cuento hace cinco años. ¿Hace cinco años? Sí. Estaba bien chiquito. Entonces, mi mamá me decía. Oye, que mira que tú no le echas agua. Que el otro. Como que a mí no me importaba. Ajá. Yo dije, ay, no, pobrecita. Y cuando yo unas flores tan bonitas. Como que ahí me llamó la atención. Esa fue la primera planta que a mí me llamó la atención. Los árboles. Porque estaba yo preocupada que se están secando mis árboles. Oh, my God. ¿Qué hago? Ayúdame, Dios mío. Entonces, ya. Y las planté en una maceta así grande. Está bien bonita el macete. Las planté ahí. Entonces, comenzó a crecer. Le gustó el espacio. Le gustó el espacio. Le gustó el calor. Porque a ellos les gusta como el solcito. Sí, el solcito. Porque ya pasó la floración ya. Ya las tengo que cortar. Y cómo se llama. Y ahí ya están creciendo nuevas. Ya vienen otras nuevas también. Ya vienen otras nuevas ahí. La ave del paraíso. La ave del paraíso. Aquí tenemos los foliums. Miren qué bonitas están. Ese color está precioso. Y las hojas son pequeñas. Pero muy bonitas. Les encanta. Esta es una hoja, mira. Tan gigante. Esta es su flor. Dicen que cuando florecen como que se mueren. Dicen. Pero no veo que se mueren. Y yo te digo que a lo mejor sí. Porque yo tuve una. Acá tiene otra. Mira. Me floreció y se me murió. ¿De verdad? Oh. Este es otro tipo de geranios también. Ajá. Están dando flores. Son de dos colores. De dos colores. Sí, dos colores. Ok, aquí tenemos la lavanda. Miren. Qué bonita. Allá al fondo tenemos una tortuguita. Qué lindo. ¿Cómo lo llaman? Ya me olvidé su nombre. Acá lo planté. Acá ahí está su lima. Y acá salió. Acá tiene otra lima. Está grande. Estos son los lilies. Los lilies. Están unas flores hermosas. Bien preciosas. También es la temporada de esta planta. Muy bonita. Ahorita va. Muy hermosa. Vean que muy bien. Qué flores. ¿Cómo se llama? Que le decimos la mandelila. La que estaba casi enfrente. Sí. Ahí está entrada. Son de diferentes. Tengo de diferentes colores. Ya subió. Mira. Son enredaderas. Sí, se están enredando ahí por todos lados. Están enredando. Esta también lo que hago. No las muevo. Les cambio su sustrato. No más. Sí. Me gustan muchísimo las bases que tienen. O sea, las bases las compré en dónde? En Amazon también. En Amazon también. Están muy bonitas. Este es el velo de novia. El velo de novia. Es de su... Se paran enredando ahí. Entonces... Sí, ahí se enredan. Estas también. Son de las mismas. Todas bien preciosas. Sí, estas son blancas. Estas son rosadas. Estas son amarillas. Amarillitas. Amarillitas siempre. Ahí él me trae lo que su mamá, mi hermana. Gracias, mi Jessica, que siempre tienes el tiempo de guardarme las cáscaras de huevo, del café y todo eso. Y mi sobrino me lo trae a la casa. Está bien. Gracias, Roger. Ay, dile, bye a todos. Qué penoso, Roger. Vamos, ¿qué son los árboles de aguacate? De aguacate, tiene dos, tiene dos árboles. Esto me regaló mi hermano, Camos. Qué bonita. Y mi cuñada. Ay, buisa es grasa, los quiero mucho. Está bien bonita esta, miren. Los clavelinas, ¿no? Los claveles. Los claveles, ¿no? Los claveles. Y siempre, todo el año me trae florecitos. Tienen flores bien bonitas. También bonitas, mira. Todo el año me trae florecitos. Así están igual las mías, llenas de florecitas. No, 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 no me falla de florecer. Estos ya son para mis pajaritos. Tome su agüita. Sí, también los pajaritos tienen té. Tienen té esos pajaritos. Miren, de este lado del jardín se encuentra allá al fondo ese gran árbol de aguacate. Y por este lado tenemos el otro, donde estamos parados en este momento. Este aguacate este de acá. Y acá están los aguacates, mira. Hasta que las veas. Guau, qué grande útil. Ya lo sabré. Guau. Estos sí son aguacates. Mira, acá están sus guacamoles. ¿Cómo los utilizas tú? ¿Cómo te los comes? Sí. Mi esposa sí, él lo hace en guacamole. Lo prepara bien rico cuando es cumpleaños de mi sobrino. Porque mi hermana hace sus fiestas de sus hijitos. Mi esposa ahí. Hay que guardar esos aguacates para hacer un gran árbol. Lo hace tan rico este a todos les gusta. Ándele. Ya, y esos son... Los compré chiquititos. Y cómo se llama? Y mira, me creció gigante. Dice que para espantar a los... A los mosquitos. Mosquitos, ¿no? Y huele rico. Huele rico. Vamos a preguntarles aquí a mis seguidores. Para qué sirve esta plantita. Para qué la utilizan. Si en verdad funciona para los mosquitos. Pero sí ha funcionado. Sí te ha funcionado a ti. Si ves mosquitos, ¿no? Si ves que hay mosquitos. Hay mosquitos. De igual manera. Y malito estoy ahí. Que me pica. Papas. Todo lo que es orgánico. Ahí le he hecho. Y entonces acá también está saliendo otro aguacate. También mira. Otro árbol. Otro árbol. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya está reposando. Ya está reposando. Sí. Esos son los últimos aguacates. Hay como cinco o diez por aquí. Mantevilas. Son bien preciosas. También les pongo de... ¿Cómo se llama? De palito. Todo de plátano. Mira, acá está todo. Mira, acá está el plátano. Ahí está el plátano. Todo. Y entonces le he hecho todo este sustrato. Para que esté bien. Porque a ellas les gusta que esté bien... bien frágil, bien suelto. Sueltecita. Este del plátano. Todo esto para que esté bien sueltecita. A ver. Sí. 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 Está pescando. Está pescando. Buen pescado. Ya quitaron el sartén. Esos limones y acá están los limones. Están arriba, mira. Estos limones están arriba. Tengo que subir con mi sobrinito para sacar los limones. Él me ayuda. Le ayuda. Y entonces también las hojas, también cuando también estas se secan, también los pongo yo también en el sustrato. O sea que tú utilizas todas las hojas. Todas las hojas que están acá, las recojo y las guardo. Y ya cuando ya voy a plantar, ya las tengo ya listas. Ya las tienes. Ajá. Mi sobrinito me ayuda también. Esta está preciosa de aquí. Mira. Oh, sí. Esto estaba chiquitita. Ahorita vean cuánto ha crecido. Mira, qué grande. Muy bonita. Gracias. Sí. 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 Y espero para que los seguidores, ellos vean. Porque a veces uno es muy difícil como pilar las plantas. Sí. Y a veces uno no sabe. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no florece? ¿Por qué a ellas les florecen más las flores? ¿Por qué a ellas en otra ocasión? Claro. Nos explicaran un poquito más cada cosa que se utiliza, cada cuarto. Y bueno, para que mis seguidores aprendan mucho, mucho de Maribel. Porque de verdad que yo sí reconozco que esta mujer es experta. Porque acaba de ver en sus plantas, me ha mostrado de todo. Y me ha dado tanta información que no se las puedo decir en un solo video. Así que tengo que regresar. Los buses están las puertas abiertas. Vengan acá al pequeño Javier. Es lindísimo y está bien grande en su jardín, de verdad. Lo tiene bien organizado. Tiene muchas decoraciones que a mí me encantó muchísimo. Espero que a ustedes les haya encantado también. Este bellísimo jardín de Maribel. Bueno, Maribel, nos tenemos que despedir. Y espero pronto regresar nuevamente con el favor de Dios. Como siempre yo lo digo. Primeramente, Dios, nos veremos en otro video. Así que chau, chau, mi gente. Dejen muchos comentarios. Muchos comentarios abajo para mi linda amiga Maribel. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye. Chau.